hola que tal gente youtube hoy en día de hoy en un nuevo video gente el tercer video del día de hoy es que hoy se me había olvidado de abrir este cvc de Werner de Timo Werner Timo Werner que vale 350 mil monedas perdón en ambas consolas tiene estados brutales obviamente yo lo recomiendo para gente que no se hizo el del mes pasado porque prácticamente si suben sus stats pero no tanto no merece la pena gastar 100 monedas más bueno gastarse otras 300 de nuevo porque otros transferibles no pueden vender otras 300 de nuevo para un jugador que no lo mejora tanto si no tiene ningún Werner y usan bundes les puede venir bien porque pues si mejora sus stats en algunas bastante en cuanto a las versiones EVE que son las que nosotros podemos comprar sin haber hecho el del mes pero pues si ya lo tienen hecho el del mes pasado pues yo no le recomiendo en portería empezamos con Ter Stegen Ter Stegen 50 mil monedas en ambas consolas lateral derecho castles castles 1500 en xbox 2000 en play como central el primero es al viol raúl el viol vamos a buscarlo raúl 3000 en xbox 2800 en play siguiente jugador es Dijinene Dijinene 2400 en xbox 1700 en play lateral izquierdo Álvaro Morata Álvaro Morata 2200 en xbox 1800 en play medio centro defensivo William Carvalho William Carvalho vale 3000 en xbox 2000 en play como medio por derecha tenemos a Tivuat Kurtwais Tivuat vale 35 mil en xbox 34 mil en play el siguiente jugador es Ijarra Mendy Ijarra Mendy 1900 en xbox 1700 en play siguiente jugador Eber Vanega Vanega 1900 en xbox 1500 en play lateral izquierdo Tomás Lemar vamos a buscarlo Tomás Lemar 2900 en xbox 2700 en play y de delantero el señor Borja Iglesias que Borja vale 2200 en xbox y 2000 en play con esto completamos la primera plantilla en ninguna plantilla vamos a ocuparle el Tandic Cambios de posición vamos a la siguiente plantilla que es la de Alemania las primeras dos plantillas valen 100 mil monedas y la última vale 150 mil vamos aquí en portería con Burki medio 85 Burki 11500 en ambas consolas como lateral derecho Dusan Tadich Tadich vale 3500 en xbox y 3800 en play primer central Jonathan Ta valoración 83 tiene esta central Ta vale 4600 en xbox 3800 en play luego tenemos a Gulaxic portero de medio 85 Gulaxic vale 11000 monedas en ambas consolas como lateral izquierdo Ibra Ibra que ya salió su transfer hacia el Milan Ibra 11500 en xbox y 10500 en play pueden poner cualquiera de los dos ya sea su transfer o el del Galaxy no ocupa química este Ibra ya es el del Milan o el del Galaxy luego tenemos a Marek Hamsic 3700 en xbox y 4300 en play siguiente jugador Charles Aranguis Charles Aranguis 1400 en xbox y 1600 en play siguiente jugador Kai Havers Kai Havers 5700 en xbox y 5000 en play MCO el señor Isco y Yarzabal y Cardino Isco aquí está Isco 86 20.000 monedas en xbox y 18.000 en play como delantero por derecha vamos a poner a Rodrigo Rodrigo 22.000 en xbox y 1800 en play el siguiente delantero es Karim Benzema Karim 25.000 en xbox y 24.000 en play vamos a la siguiente y última plantilla ya nada más nos quedaría la evaluación 86 que es bastante vale 152 monedas esta plantilla es prácticamente lo mismo esta sola plantilla es prácticamente lo que piden también para hacerte al Alexis Sánchez en portería Lloris Lloris 34.000 en xbox y 32.000 en play lateral derecho Danilo Pereira Danilo Pereira 1800 en xbox y 1500 en play central Ericsson Ericsson 34.000 en xbox 33.500 en play el otro el otro defensa es Iyerra Mendy Iyerra Mendy 1900 en xbox y 1700 en play como lateral izquierdo vamos a poner a casillas Iker que vale 1200 en xbox y 1500 en play parte izquierda Lloris le mar vale 2900 en xbox y 2700 en play William Carvalho es el siguiente William Carvalho 3000 en xbox y 2000 en play siguiente central perdón o sea si me acabiste central Tony Cross Tony 34.750 en xbox y 32.000 en play vamos a ocupar otro medio 88 más que es Courtois Courtois 35.000 en xbox y 34.000 en play delantero centro Jovic 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 ni siquiera llegamos al Jovic vamos a tener que poner la V todo por flojos Jovic que vale 2100 monedas en ambas consolas y el último jugador es Diego Costa que vale 2000 en xbox y 1800 en play y con esto completamos esta plantilla gente y el SBC así que dejen su like comenten y suscribanse para si están viendo más videos gente no olviden seguirme en twitter que está en mi descripción y vayan a buscarme a twitch como BizGuard y hasta el próximo video hold up yeah swirl